Más de una veintena de familias afectadas por la falta de pago de sus predios utilizados para dar paso al muro fronterizo, protestaron contra los encargados de la obra. Alegan los manifestantes que se han burlado de ellos e incumplen con compromisos asumidos por el presidente Luis Abinader. Presidente, yo soy una de las que la tormenta Laura se llevó su casa. La señora gobernadora, usted dejó para que me paguen, para que me hagan una casa, nunca me la hicieron. Luego me enteduré tres meses, refugiada en la escuela del cemiterio. Luego salí de ahí a un rancho que me llevó la gobernadora. Me dejó allá seis meses sin pagar, no se hallaba donde vivir. Luego se llevó el muro, se me llevó el solar. Aseguran los tienen engañados. Que tome carta en el asunto, que esta gente le están vendiendo sueños. Al pobre no se le ha pagado, pero hay que hacer la forma de pagarle. No tratar de burlarse de él porque es pobre. Una comisión encabezada por el general Coronado, responsable del no pago de sus predios, llegó justo cuando se producía la protesta de los afectados sin dar ninguna respuesta. Ni ficha, ni obra pública, ni contesta de lo que van a hacer con nosotros. Nosotros estamos esperando que el presidente de la república tome carta en el asunto y que eso llegue al conocimiento del presidente, para que el presidente sepa de ahí para allá qué es lo que se va a hacer. En la frontera con Pedernales, para el Nacional Digital, Julio Gómez.